Inicial del señor delegado para beneficiar a la población abierta que lamentablemente no tienen esa posibilidad de un servicio médico en algunas ocasiones. Uno de los objetivos de la cruzada es dar y otorgar actividades de educación, detección de enfermedades en los sectores y grupos de población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico, se encuentran en situación de riesgo que les impiden incorporarse al desarrollo y acceder a las mejores condiciones de bienestar y de salud. Como se crea esta necesidad, se genera la necesidad de poder hacer partícipes a varias instituciones debido a la necesidad que se tiene. Entonces necesitamos hacer partícipes a varias instituciones como la Secretaría de Salud, la Sedena, el IDED, el ISTE, la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del Departamento de Estomatología y por supuesto el Sindicato Nacional de Trabajadores y el Seguro Social que están participando de manera activa y por supuesto también los jubilados de nuestra institución son los que están participando en estas actividades y gracias a todos ellos se está logrando acercar el servicio médico en las diferentes comunidades que tenemos en nuestro estado y bueno, también les comparto aquí con los compañeros la licenciada Marlene Navamedieta y el doctor Ángel Alberto Olea Rivera que forman parte del equipo que realiza estas actividades en las comunidades para que también nos puedan comentar al respecto sobre el convenio interinstitucional.